en esta ocasión salimos a trollear para probar esos señuelos los yosuri crystal 3d min of deep diver vamos a ver cómo nos va las cámaras Gracias. La veo, no sé qué es. ¿No puede bajar la velocidad? No, ¿verdad? Ahí atrás. Barraca. 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 No, no, no. Esto voy a ir. Cebiche. Acá está, está bien. Vete para allá, está bien. Hacé, hágame. Cebiche. No, no, no. Estás bien, está bien. Estás bien, está bien. para allá ¡Listo, cabrón! ¡Lleguen allá atrás! ¡Listo, cabrón! ¡Otra! 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 ¡Vamos a cambiar de ahí! ¡Ya estás!